¿Tú estás con nosotros? Somos un grupo que sin conocernos ni ponernos de acuerdo, decidimos frenar y darle un respiro al mundo. Como ella, que cambió un segundo de estrés por un segundo de imaginación. Por eso si ella se toma un respiro, y aquel, y tú te tomas un respiro, el mundo se toma un respiro. Holtz, una mirada más fresca.